El nombre José significa Dios me ayuda. San José es el patriarca de la Vara, Florida, padre y nutricio del niño Dios, casto esposo de la Virgen, patrón de la Iglesia Universal, así como de los padres de familia. Y si hay grados humanamente medibles en la santidad, José es el primero de los santos. Su nombre se invoca junto a los de Jesús y María, formando lo que se ha llamado la Trinidad de este mundo. Su culto, muy tardío, no se generaliza hasta la contrarreforma, y en él influyen tres santos muy devotos de San José, Teresa de Jesús, San Ignacio de Loyola y San Francisco de Sales. Los evangelios poco hablan de él. Era del linaje de David, cuidó de la Sagrada Familia en Belén, Egipto y Nazaret, y debió morir antes de las bodas de Caná, sin duda, asistido por Jesucristo. La misión de San José al lado de Jesús y María queda expuesta con claridad en el prefacio de la misa. José es el hombre justo, esposo de la Virgen María, el servidor fiel y prudente, custodio de la Sagrada Familia, que, haciendo las veces de Padre, cuidará de Jesús. La oración de San José resume con hondura el misterio encerrado en sus diversas actividades. Dios confió en los primeros misterios de la salvación de los hombres a la fiel custodia de San José. Ahora bien, el Señor quiso que San José continuara desempeñando en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, la misma función que había asumido cuando se entregó por entero a servir a Jesús. De igual modo que María, madre de Jesús, es la madre de la iglesia, así también José, custodio de Jesús, es el protector de la iglesia. Por eso pedimos que la iglesia, cuya misión consiste en hacer que todos los hombres entren en la plenitud del misterio de la encarnación, los conserve fielmente por intercesión de San José. San José mereció, por su pureza, el honor de ser elegido por Dios para ser el esposo de su madre. ¡Qué gloria para ti, oh gran santo, mandar a una esposa omnipotente en el cielo y en la tierra! Imita la pureza, la humildad y la modestia de José, y María se mostrará contigo llena de ternura. Para que llegues a ser un gran santo, haz, siguiendo el ejemplo de San José, todas sus acciones, pensando que Dios te ve. Fue el padre nutricio de Jesús, y Jesús le estaba sometido. Admira la humildad del Salvador que, pudiendo nacer en un palacio, prefiere elegirse un padre pobre y desconocido, un padre que debe trabajar con sus manos para procurarle alimento y vestido. A ejemplo de San José, nunca nos separemos de Jesús, que en todos nuestros actos sea compañero. San José murió en brazos de Jesús y de María. Nosotros también busquemos una muerte dichosa y santa, teniendo una gran devoción a San José. Nos asegura Santa Teresa que ha obtenido todo lo que ha pedido por los méritos de San José. Pídele esta última gracia que debe coronar tu vida y hacerte comenzar una eternidad de dicha. Con frecuencia durante tu vida y sobre todo en la hora de tu muerte, pronuncia los tres hermosos nombres de Jesús, José y María.